quién sabe puede ser oye míralos son como dinosaurios con sus cuerpos de 20 toneladas y cerebritos procesando su maíz modificado además de eso sabe horrible porque lo comen las personas no lo comen lo beben jarabe de maíz está en las bebidas que todos consumen para mantenerse despiertos alegrarse sentirse fuerte sexy o lo que sea hace unos años un mal día sólo era un mal día los míos no así y